Perdona Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres No te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te aterres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No te aterresabas No me dijiste No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres Est accessed Aún imposible Ya no te aves Ni me hagas mas daño Ya no No, 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 no no, no, no Na 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Hermoso saber, que te piensa otro ser, y al fin de este siglo, tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo, vivimos así, felices serenos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. Te quieres, te quiero, porque eres bueno conmigo. Vengo al amor del testigo, te declaro y también te amo. Y tú, me quieres, sí. Te amo, confirmo a ti, hago lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo Valió la pena nacer, por el hecho de ser, tú y yo más que amigos Cosas de Dios, cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas Que tiene el destino Cosas de Dios, cosas de los caminos Cosas de Dios, las cosas de las cosas que se encuentran Cosas de Dios, las cosas de las cosas de la vida, cosas de los caminos Que tiene la vida, cosas de las cosas en la vida. Gracias. 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 Ablátenme. Ablátenme. Pero sobre todo, abrátenme. Muy fuerte. No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hey, hey Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Llego de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era y muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Hasta que Te conocí No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más No me probó No me probó Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Yo jamás sufrí Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Con te Con te ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Rotlectores, mamá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Yo la quiero que me digas si valió no la pena ahí haberte conocido porque no te quiero ver y es que tú fuiste mala si valió no la pena si valió no la pena si valió no la pena si ahora quiero que me digas si valió no la pena ahí haberte conocido porque no te quiero ver si es que tú fuiste mala si muy mala conmigo ay por eso no te quiero no te quiero nunca más si ahora quiero que me digas si valió no la pena hay haberte conocido porque no te quiero ver y es que tú fuiste muy mala si muy mala conmigo ay por eso no te quiero no te quiero ver jamás si ahora quiero que me digas si valió no la pena hay haberte conocido porque no te quiero ver y es que tú fuiste mala si muy mala conmigo ay por eso no te quiero no te quiero ver jamás no te quiero no no te quiero no no, 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 no Que no te quiere, no te quiere y no te quiero ver Que no te quiere, no te quiero ver Que no te quiere, no te quiero ver He sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude, sé que pude haberlo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo aquí Y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera El más triste recuerdo de Acapulco Y el más triste recuerdo de Acapulco Amor de Acapulco Y el más triste recuerdo de Acapulco Amor eterno Eterno Amor eterno 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 De amor de tantas despedidas y despedidas Soledad Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Ojos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde que la dio Solan, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos me hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti Amor eterno Amor eterno Amor eterno Eterno Amor 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 eterno ¡Gracias! 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 ¡Por México! ¡Por México! Yo nunca, nunca había armado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me hace llorar? Y te hundas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé cumplir Yo me voy a embosachar Y me voy a embosachar Y me voy a embosachar Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Cuando quieras Y disfrutarás De una noche De una noche que Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí Este es un lugar De ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí De una noche De una noche De una noche Te invito a bailar Esta noche Vamos a bailar 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 Querida, ay, no me ha sanado bien Querida, ay, te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya, querida Tiene en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh, ven ya Oh, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy subiendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Querida Por lo que quieras tú más, ven Más compasión de mí, tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Querida Querida Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuándo tú Vas a volver Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Ajá, ajá, tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Dime cuando tú, ey, tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aterres. Ya no te aterres. Aún imposible. Ya no te aves. Ni me hagas más daño. Ya no te aterres. Ya no. Ya no te aterres. Ya no te aterres. Ya no te aterres. No me pasabas, no me dijiste Y sin más nada, ¿por qué? No sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferes Aún imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Muy fuerte! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video